Con temor y desconfiar Vivimos todos con tantos conflictos No vale ni la religión Nos traicionan los amigos El mundo está en rebelión Poco a poco la tiranía va pudriendo la humanidad ¿A dónde llegaremos con tanta maldad? ¿Cuál será el destino de esta humanidad? Le traigo un mensaje a la humanidad El mensaje que traigo es mensaje de amor Escuchen las nuevas del ser creador Le traigo un mensaje a la humanidad ¿Hasta dónde llegaremos? No se puede precisar En otra vida nos veremos y sabremos la verdad Le traigo un mensaje a la humanidad Con tantos conflictos, tanta rebelión Lo bello del mundo muere sin razón Le traigo un mensaje a la humanidad Maldita ignorancia déjame ya La vida es muy corta y la quiero gozar Le traigo un mensaje a la humanidad Maldita Noz Maldita noz Maldita noz Pero se va a las fuerzas Maldita noz Maldita noz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todos nos traicionan, no se puede confiar Se encuentra aturdida esta humanidad Le traigo un mensaje a la humanidad Como el horizonte allá en Arcamar Así de lejana está la felicidad Le traigo un mensaje a la humanidad ¡Suscríbete al canal!